por aquí es donde estamos iniciando hoy ahora compartiendo lo que aquí está dejando lo que son las lluvias y como siempre mucha agua ahí como se ven las piedras como van bueno de hecho el agua retachó y las piedras se van deslavando están como encima ditas ahorita ya ando en busca hoy de dar una bonita ayuda hay muchas piedras aquí por aquí está una es una piedra como si fuera de ya no de la tierra sino de la luna la forma que tiene y cuántos años millones de años llevará esta piedra aquí pasando muchos climas frío sol y agua que la ha golpeado aquí en este bonito arroyo luego por aquí hay otra pero se ve muy bonita esta piedra o esta que está bien boludita también bonitas estas piedras ya tienen forma ahora tome otra al igual esta esta piedra tiene tiene una una forma muy circular al último se ven muy bonitas estas piedras y bueno pues yo estoy continuando ahorita con un bonito recorrido vámonos vamos a seguir caminando todo por aquí por estos bonitos lugares pues de hecho sigo aquí un lado del arroyo y pues no caminé mucho tiene un tío muy apurado con su burrito y le voy a hablar buenos días buenas tardes le digo fue a tres lo que es el chamizo usted vende las escobas a 15 pesos pues está bien barato si para que haya ventas y no pues no vendo cual es su nombre me llamo jose isidro lópez ah tío jose isidro lópez así es que las escobas son a 15 pesos si a 15 pesos y luego el burrito talambre trae mire dirán lo que platican yo voy a comer dirán no si le digo tío jose este burrito es burrito verdad es burrito tiene nombre el burrito o así nada más así nomás no tiene nombre muy baja la venta de las escobas este tiempo de temporal de lluvias no hay venta no hay venta y se le da precio también a 15 pesitos todavía quieren un descuento un descuento no están conforme a lo que uno pide y y la otra de que también en su mayor parte ya hay gente que ocupa lo que es el plástico que una de chamizo aunque el chamizo pues sirve mucho para estar barriendo lo que es el patio el patio el pesebre si tío jose pues que bueno que me lo encontré pues por aquí bueno primero pasé aquí donde está el arroyo ajá yo dije pues ya me voy a asomar quien viene por aquí y de hecho yo traigo una ayuda que viene de parte de nuestros paisanos si que se encuentran ahí en los estados unidos y ojalá esa ayuda usted me la pueda recibir hoy si yo vivo solo pero me nace de que vamos a la casa echamos un taquito les voy a ofrecer si quiera a lo que puedo falleció mi señora el año pasado de mayo ahora a mayo pasado cumplió un año que falleció pues se quedó usted solo si me quedó solo pues nos vamos porque ya el burrito está muy inquieto el taquito vamos a echar allí ah muchas gracias gracias y pues voy siguiendo a tío jose pues nos vamos ya para su casa vámonos lo seguimos acompañando a él ah pues ya estoy aquí dentro de de una parte donde vive tío jose y él pues está muy apurado ya haciendo lo que son las escobas y luego después a venderlas no tío jose si ya que esté listo y ya voy a la venta y ya de ahí que es lo que sigue tío jose ahorita le echo tres alambres tres amarradas pues ya quedó la segunda parte de lo que es el alambre ajá y veo que tiene su herramienta si tengo herramienta para dejarlo listo y luego trozo porque queda parejo si de hecho tío jose hace como hace una escoba de chamizo ajá de chamizo y aquí lo sigo acompañando órale ya este ya queda va girando ya el primero primera escoba primera escoba si tío jose tengo entendido de que esta escoba hay que ponerla que se seque ya así es como queda lista queda lista ya lista para llevarlo a la venta órale mire quedó uno ahí ya quedó lista una escoba de 15 pesos así es como hacen las escobas tío jose de hecho pues ya quedó una lista y aparte de eso ya vi que por aquí estuvo partiendo lo que es la calabaza ah calabacita para sacar semillas para ocuparlo como por así para comer ah que bueno tío jose si de hecho si vemos por allá a tío jose estos días ahí en la calle pues vamos a comprarle lo que son sus escobas de chamizo y así nosotros seguimos manteniendo las bonitas costumbres órale pues ahí ya quedó otra escoba yo aquí sigo acompañando ahí ya quedó otra ya en lo que tío jose sigue haciendo las escobas aproveché un espacio para darle de comer aquí a león ahí está león ya comiendo lo que es la croqueta león estás apurado pues ya ya león ya se acomodó mire tío tío jose ya se acomodó león para que siga comiendo ah bueno es lo que estoy viendo y vean que bonito barra esta escoba únicamente falta que se seque y vean como el patio queda bien limpiecito sinceramente hasta barren mejor que las otras ahí está se lleva todo de un solo jalón y ahora cuando ya se seque pues va a barrer mejor todavía en todas partes donde vendo dicen que soy artesano de escoba ah así le dicen tío jose si así me dicen que le dicen que usted es un artesano de escoba claro tío jose porque esto es una artesanía si y además es una artesanía que está en peligro de perderse exacto porque muy pocas personas como usted se dedican a vender escobas de chamis tío jose favor de recibir esto que le mandaron es chicharrón si gracias si también un queso y lo que no puede hacer falta lo que es el pan ahí está el pan el queso y el chicharrón tío si gracias muy agradecido si tío jose ahorita ya el chicharrón ahorita lo preparo en una salsita y vamos a almorzar lo que yo pueda ayudar aquí en la cocina créame que yo también lo puedo hacer tío jose digo tío jose yo voy a comenzar a hacer la salsa y voy a comenzar con estos tomatitos si aunque a mi si me cuesta un poco porque no tengo práctica órale de hecho le digo tío jose ya va quedando ya va quedando ya es que algunos tomatitos como que se escapan no quieren no quieren que los aplaste uno y es que tío jose comenzó a o aprendió a cocinar de hecho él me platicó que pues la tía se fue antes órale ya está listo ya híjole pues esta salsa con chicharrón preparado aquí por tío jose se ve bien sabrosa y por aquí está su otra olla frijoles para que combine verdad si y es que pues ya quedó de buenas hay suficiente leña aquí si y cuando hay leña pues así es como se hacen las comidas sabrosa sabrosa y ahí están los frijoles con mucho epazote con mucho epazote está bien tío jose este plato con chicharrón epazote y frijoles pues se ve muy sabroso es lo que preparó hoy tío jose y es lo que me está invitando y yo se lo acepto con mucho gusto le digo tío jose muchas gracias vamos a almorzar muchas gracias tío jose gracias a dios y de hecho pues los alimentos ya están listos por aquí está lo que es el pan ya por aquí está el queso también tío jose si muchas gracias si tío jose para que lo acompañe bien por aquí no pueden faltar lo que son las tortillas órale bueno muchas gracias yo de todo lo que les ofrezco esta comidita es todo lo que puedo ofrecerle hasta ahí alcanza mi sueldito que meto en las escobas hay frijolitos con tortilla nada más que sabroso sabe tío jose provecho hay que un poco de chicharrón y por ahí encima ya le puse lo que son los frijoles gracias eh un delicioso taco de todo corazón le ofrecí esta comida gracias tío jose ya estamos colocando lo que es la ayuda aquí frente a su casa ajá pues ya para entregársela ah bueno muchas gracias mi esposa falleció y me encuentro solo y ahora sí que estoy un poco este triste pero ni modo así es la vida sí tío jose de hecho son dolores que pues uno no quisiera que se presentaran pero pues hay momentos que llegan esos momentos fuertes y como este que usted perdió a su esposa la cual usted la ha de extrañar y mucho aquí ella hizo su comida aquí en este bracero pero ahora que falleció pues sí me estoy solito aquí y ahora es que lo extraño bastante hace un año que falleció ella el mayo pasado porque todo un año que falleció ella y me encuentro solo y luego pues sí siempre lo extraño si los extraña uno y mucho tío jose pues no es nada fácil me siento que ella está aquí a mi lado ya que viví muchos años con ella y sí me siento mucho la ira de ella y estoy pues desconsolado al estar solo que ya no se encuentra ella a mi lado son momentos muy difíciles tío jose después de tantos años de vivir juntos pues ahora tenemos que enfrentar otro tipo de realidad sí así es sí tío jose sí tío jose ahorita me acompaña por favor ya se colocó la ayuda aquí de otro lado de su casa tío jose para entregársela por favor muchas gracias sí tío jose aquí es donde ya coloqué lo que es la ayuda como siempre si encuentro una carretilla me emociono y la ocupo y por aquí va quedando todo lo demás ahí en su petate de tío jose ya colocamos la demás ayuda y lo que son los jabones esos quedan aparte ahí están le digo tío jose le voy a entregar un dinerito ahí están mil pesos ya veste que sirve el dinero sí sí muchas gracias dios que les da ahora sí la bendición de que me ofrecen este dinero muchas gracias sí tío jose muchas gracias muy agradecido agradezco bastante que que dios los bendiga gracias de dios también me he defendido me ahora sí me defiendo a lo que puedo así le han querido cobrar el impuesto el impuesto a los pueblos este ahora los circunvicinos para que me saquen un impuesto pero ahora sí que como soy el vendedor ambulante no tengo ningún local para tener un puesto para que allí entra ahora sí que el impuesto público no si lo que hay lugares que que entran a los pueblos y piden una cooperación para entrar a vender a los pueblos para entrar a los pueblos y si a veces no sale ni para uno y todavía que está uno dando pues así ya no va a ser el negocio están quitando lo que puede uno ganar sí tío jose pero yo les agradezco bastante muchas gracias sí tío jose mire con permiso aquí me estoy despidiendo de los que enviaron esta ayuda y mucha gente que ve los videos me voy a despedir tantito tío jose ya vengo sí está mi humilde casa pues si alguien necesita escobita pues aquí les voy a poder vender unas escobitas ya sabe dónde vivo dónde está su humilde casa y por aquí los espero sí tío jose gracias bueno pues yo me estoy despidiendo de tío jose aún así yo lo sigo acompañando por aquí de este lado me estoy despidiendo estoy continuando con más videos gracias ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña conmigo 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 Gracias.